Hola, hola, Chile, ¿cómo están todos? No te escuché, la verdad, estaba pensando en mis cosas. En mis seguidores. En mis seguidores. Sí, qué harto que tengo, ¿ah? Oye, ya es muy asqueroso. Qué harto que ha crecido últimamente, ¿ah? No, no, estaba publicando el video para... ¿Qué es el personaje? Para Instagram, para... No, para avisar que está por el aire. Oye, eh... Entramos de lleno, ¿ah? Entramos de lleno en materia. En materia, en materia. Anoche... Oye, no, no. Pero yo, búscame, no voy a contextualizar ni uno más. Oye, pisé, pisé en la caca. ¿Cómo? ¿Qué? Pisé en la caca. Pisé en la caca. Estamos comiendo, podemos dejar los zapatos en la oficina del Ceremi. Por favor, podemos dejar los zapatos en el Ceremi. Uy, se ve como cuando se va para los lados. Oye, que esas compras manito, diríamos, oh, Juan, qué asco. El medio mojón que pisé, man. Ya abro mi... Se me va a caer arriba el test, así. Mira, mira. Ya, mira, mira. Ya, mira, mira. Mira, mira, mira. El daño colateral. Bueno, queríamos subir el nivel al programa. Por favor. Y se va, hombre. Puta la wea. Lo pisaste en tu casa. Pero, Yoma. En el fanpage de Tolerancia Cero. Ah, pero Benito tenía que escuchar esto, si no solo ya lo escuchamos. Pero mejor, pues mientras buscan. Mejor que no se para acá. Fanpage Tolerancia Cero, el último video que subieron. Que no se para ahí le pegamos. De una cuña de Osandón. Que dice, no, no, no guardo París. Escuchamos los Osandones nosotros. Llega el veno, no cachaná, y le pegamos. Y le hacemos un malteo. Le va a hacer un malteo por todo. Le pegamos unos guates en la pelada y chao. No, y le subimos el calzoncito. El boxer. El slip. Porque el slip y... ¿Te cachas? Intentamos hacer eso y nos damos cuenta que Benito no usa slip. Y no usa boxer ni nada. Y eso es... Tiene el potito directo al pantalón. Imagínate, ¿sabes? Imagínate, el trasero de Veno. Directo a la tela del pantalón. Directo a la tela del pantalón. Y toca su billetera. Es como el poema de Bertoni, pero con pocos niveles. Un poema de Ernesto Beloni, más que Bertoni. ¿Qué no son tan distintos, ah? Si uno lo analiza bien. O sea, es que mira, el 2005 eran bien distintos. Y ahora ya es la misma, weón. Y no han hecho nada nuevo. Solamente el país evolucionó. A mí me gustaba Bertoni. Sí, se me acuerda. En tu librería casera. Tengo hartos libros de Bertoni. Hay hartos tweets de Bertoni. Perdón, poema. Tengo. Tengo hartos libros de Bertoni. De hecho, los tengo todos, weón. Yo no sé si te he visto caleta. Bueno, lo recomiendo. Bertoni, el poeta, lo pueden buscar. Claudio Bertoni. Sí, Claudio Bertoni. Pensé que era variante tuyo. Todos sus libros, sí. Porque te he visto los libros. Digo, ¿por qué vas a tener todos los libros? No es como un viejo que te los regala. Disculpen, chicos, ¿se está todo en orden? Estaba hablando Bertoni, ¿te gusta el poeta? ¿El Tony? Sí, ya lo pongo te ya llegó. ¿Por qué se pide ese payaso? Quiero descansar una semana, así que nunca es chico. ¿Pero qué pasó con Caluín, no? El poeta, ¿qué poeta? Claudio Bertoni, ¿lo ubicáis? Ese viejo cochino. El viejo cochino que le gustan las niñas chicas. Ya, esa acusación es un poco así. ¿Cuál viejo cochino? No, no, un viejo cochino, un poeta. Fotógrafo también. Ah, pero sí, perfectamente, perfectamente. ¿Y qué te parece? Un viejo cerdo. Puta la weá. Vamos a la weá. Yo te lo respeto mucho. Yo te lo respeto mucho. Pero si cae... Cállate el link que te voy a hacer. Yo le invito a dejar algo. Cállate el link que te voy a hacer. Es que yo ni te dejé algo de todo año. Es camarógrafo. Es camarógrafo. Es Claudio Bertoni. Así se llama para que lo ubiquen. En la escuela, en algún momento, tuve una polona que era mayor que yo. Que era considerablemente mayor que yo. A ver, tírate la diferencia. Yo tenía 21 y ella tenía 30. Y ella era muy amiga de Claudio Bertoni. Yo una vez le regaló un guatero. Como el Hearthstone hoy día, ¿sabes? No, ¿en serio? ¿Tú le regalaste a ella un guatero? No, ella le regaló un guatero a él. Y él dijo, este guatero es tan lindo que no lo usar de guatero. Lo voy a colgar. Y luego lo colgó en su... Poeta, en su... Mediagua, en su mediagua. ¡Ojo! Mira cómo viene viajando el pancito. Oye, es bien grandecito. Qué rico. Muchas gracias. Hoy día no almuerzo. Buen pancito sacaste. Oye, oye. Ahí se lo voy a mostrar. No, es que... Ahí se lo voy a mostrar. ¿Qué tiene ese campeón? Es que tiene... ¿Qué tiene ese campeón? Es que tiene el... El salame, pero el grueso. El modelito. El salame grueso. Oye, ¿sabes? Me sorprende la historia que contaste Bertoni. Porque yo... ¿Es un acto poético o un acto de un señor que ya no entiende nada? No, yo creo que ya no entiende nada. Van a tener un libro que se llamaba en la micro, van a tener una foto en la colección. Y la guada pasa en la muerte. Es una exposición. Loco, es Huevito Rey con una cámara fotográfica. No. Y la pasa con muerte. No, no, no. Que no, que no. No están así. Son polares. Es como Huevito Rey, pero letrado. Oye, hablando de un poeta con una... Sí, no es un poeta con trayectoria. Con trayectoria. Yo la admiro mucho. Pero hay cosas que sí son un poco cochinas. ¿Por qué? Que por eso yo les decía sociedad. En el 2005 nadie lo censuraba, porque no era tema. Pero ahora igual ya como que... Ahora ya no se puede. Sí, no, ahora ya no se puede. Cualquier cosa, amigo. Claro. Pero él vive en Concon, no está ahí. Está ahí. No ha llegado. El feminismo no ha llegado. El feminismo no va a llegar tampoco. Sí, estuvo en Valparaíso. Llegó en Valparaíso, se saltó a Santiago y de ahí para el sur. Pero Concon no lo ha tocado. Pero yo, ¿me tenemos el audio? Benito, por favor, para contextualizar lo que pasó en la chica. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Con no, Santón, de invitado. ¿Ya? Lo único que vale hoy día. Sí. Podemos pasar a otro tema. Me gustaría hablar de relaciones internacionales también. El presidente de la República, una de sus funciones principales es representar a Chile en el extranjero. En un tema contingente, ¿Chile debe seguir dentro del acuerdo de París? Mira, yo creo que, a ver, yo creo que Chile, a ver, Chile tiene que, yo te diría, Chile tiene una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, a mi juicio, es profesionalizar la carrera, la carrera. Pero en el acuerdo de París, ¿no? No, por eso, espérate. Es que lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que tomar esto en forma global. Yo no he estudiado el acuerdo de París. Eso es lo que quiero decir. Yo lo que he planteado... Se discutió en el Congreso el acuerdo de París. No, sí, pero yo no he estudiado... Se robó. Sí, pero yo no estoy... Se robó. Te estoy diciendo, pero yo te estoy diciendo la verdad, para que el equipo te mienta, no. Pero sabes que se no te lo acuerdo de París. Sí, pero te estoy diciendo lo siguiente, yo creo que aquí... ¿Cómo votaste el acuerdo de París? Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. No, no lo votamos. A mí me tocaba votar el acuerdo de París. Sí, güey. Me votaba el acuerdo de París. Ahí no va, ahí no va, si se... Pero caché que primero, para hacer un video de un minuto, pasa por demasiados como... Tiene prosquitazos. Demasiadas emociones. Demasiadas emociones, no paro, no paro, no paro. Primero se hace el confundido, ya está bien, está bien, es como la estrategia, la primera estrategia. Después tiene el voladero de luces. Después el voladero de luces dice, tenemos que profesionalizar la carrera. Y digo, no, no, paro, volvamos a la pregunta. Y después se pone prepotente cuando dice... Sí, tú te estoy diciendo la verdad, tú no sé, pues bueno. Oye, 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 que viene acá mentira. Oye, bueno. Muy bueno. Después se hace de nuevo el confundido y dice, como, ¿sabes que no me acuerdo? No me acuerdo que voté. No me acuerdo que voté. Yo a esa no la he votado. No, no, eso que dije, yo no me acuerdo que voté. Ya es una raja. Sí, ¿qué te pareció? No, qué fuerte, que eres el presidente por la rechucha. Yo le cuento de verdad, ya lo había dicho, muy parecido a Marcelo Cachureo. Muy parecido. Se lo lo votó en serio. Marcelo Cachureo igual tiene... Tiene una... Como que es este viejo más desastroso. Claro. Caché, como que Marcelo Cachureo igual tú lo respetas en su ambiente, los monos. No, no, no. Los monos, ya. Y en su ambiente lo respeto, compadre. Marcelo Cachureo era un grande. En su hábitat natural. ¿Cuál es el hábitat de Marcelo Cachureo? Eh, un mono, mono, mono. Un simio y un lápiz. No, un lápiz, un simio y epidemia. Y epidemia. Y un vagabundo, que un pobre. Y un vagabundo alcohólico. Y un vagabundo alcohólico. O sea, esto, hablemos con esto de Osandón. Yo quiero decir esto para entrar. Me encanta... Ah, este es el juego. Conocido. Me encanta. Me encanta que Osandón pasa por todas las pasas que pasa una persona. Una persona cuando... No, no, pero cuando te preguntan algo que no sabéis como una prueba. ¿Cachai? Sí. Entonces es como que en verdad primero empieza como a hablar nomás para pensar la respuesta. Yo di muchas pruebas reales. Y es lo mismo cuando dice... Te pregunto nomás que tú no sabéis y tú empecé. Eh, profesor, la materia... Puta el buen correo. Cuida bien de Dios, Quilín. Lo alargó, lo alargó. Lo alargó, lo alargó. Lo alargó, torturador. Es igual que Marcelo, torturador. ¿Dónde están, Pereyó? ¿Dónde están, Pereyó? ¿Dónde están, Pereyó, Marcelo? Te lo llevaste con Marcelo. Oye, pero es bacán, es bacán. Es que... Qué bueno que dijiste en el yaste con Marcelo. Y el vos bailando siempre. No, muy bueno que Osandón... Se ve como el porro, ¿cachai? Piñera es como el Mateo. Y Osandón el porro con ganas. Oye, todo que sí. Acá... ¿Quién es el Mateo, perdón? Piñera es el Mateo. Mira, acá acaba de nacer un nuevo dialecto malandra. Mira esta. Dante Fernández. ¡Qué grande! ¡Osandón! Este me encantó. José Jorquera. Dejando su Osandón tweet desde la pega triple. Bueno. Yo no sé, Juan. Yo no mandé ese tweet, Juan. Su Osandón tweet. Yo no sé si mandé ese tweet yo, Juan. No, no, no es mi tweet, Juan. No recuerdo haber mandado ese tweet, Juan. Estoy en quino. Puta, si no me acuerdo, Juan. Oye, pero muy bueno. Pero te han pillado, te han pillado y tú tenías a mí en magnitud. Es que sabes que... O sea, por eso pasa. Estábamos hablando con Vázquez de algo que podríamos... Igual es asqueroso, pero podría funcionar. Pero blanquealo. ¿Pongamos cachureos toda la mañana? Sí. Ponte el... Bueno, bueno, está ahí listo. Patillitos de arnés. Como... Como... Pero bueno. Con esa hoedad de no poder sacarse cosas de encima, ¿cachai? Cuando este Juan, como que en su cabeza es como... ¿Qué chuchadigo, qué chuchadigo? Yo pensaba con Vázquez conversando, como... Y cuando tú... Imagínate, está ahí por lo lento. Y tenía una cita con otra persona. ¿Cachai? Y está ahí en el cine con esa persona, comiendo los dos de una cabrita. De una cabrita... De una grande. De una cabrita. Compartiendo de día. Sí, combo pareja. Ah, no, combo pareja. Claro, es combo pareja. Dos de días grandes en la cabrita con chocolate. Y una cabrita de caramelo enorme. Ocho lucas. Ocho de la tarde. Ocho de la tarde, un sábado. Y tú pololeando, pero fuiste con otra niña. ¿Ya? Con otra chiquilla. Y estás ahí caminando y aparece tu pololefente. Nosotros pensamos, ni Alfredo Castro, ni Zabaleta en sus mejores momentos, se saca ese cine de encima. No, nada. ¿Cachai? Y yo veía el mismo balbuceo. Yo cuando pensaba, como, ¿cómo uno se sacaría de una wea ciencia? ¿Cachai? Y el mismo balbuceo de Sandón. Es como, mira, yo, tenemos que mejorar la carrera. Y son las mismas frases. Sí, pero imagínate, mi pololeo a la vez. Así, con que estoy haciendo, tenemos que profesionalizar la carrera. Pero nunca, nunca, nunca una mina, una mina. Bueno, que, que wea es una mina. No, tú crees que estoy mintiendo. Con la mina de la mano. No sé quién es, po, weón. No sé quién es, si te estoy diciendo la verdad. No sé quién es. No sé, no sé qué voté. No sé, no sé. No sé cuándo dije que sí, si no me acuerdo, po, weón. No me acuerdo. Y tú preguntás. Es así de que eres raja, la verdad. ¿Y dónde la conociste? Puta Tinder, no sé, weón. Puta Tinder, no me acuerdo, weón. Padú. No me acuerdo si le puso que sí o que no. No me acuerdo. No me acuerdo. O sea, estaba voyando. Pero igual hubo gente que en los comentarios decía como, yo valoro que diga la verdad. Pero después de como trae intentos. Sí, pero eso es asqueroso. Igual se la sacó de una manera positiva. Intentó mentir. ¿Cachai? Para la gente que lo sigue, igual lo van a justificar. ¿Cachai? No se cayó para esas personas. Eso es lo más grosero. Como que haya dicho, pero si estoy diciendo la verdad. Listo, político, que dice la verdad. No sabe, pero es honesto. ¿Cachai? Que un ignorante. No va a robar. Claro. Va a bailar como el pico, pero no va a robar. No, se va a robar igual. No, se va a robar. Que se que pasa con los políticos. Roba, roba. Chucha. Oye, pero calmate, weón. Así que me gusta. Miren, miren la cocina. Acá, miren. De salame. Salame, palta mayo. Salame, palta mayo. De calaveo. De calaveo. Ah, no se hueá tiene huevo. Salame, palta mayo, huevo. Salame, palta mayo. Amigos, el grosor del salame. ¿Cachai? Que le cuesta la hueca me demostramos un mojón y mostramos. Ah, esa. Ah, tomamos dos cámaras. Tomamos dos cámaras. Ya, ahí está. Listo. Qué buena que las dos cámaras tienen el mismo tiro. No, pero voy a ir a que está más arriba. Pues está bueno. Me gusta porque primer nivel, segundo nivel. O Santam Tweet. Oye, a mí me lo pueden escribir en el chaleco chucha. No. El chaleco chucha. El guatero más fuerte, amigos. Hashtag el guatero más fuerte. Lo estamos leyendo todo. Perdón, me desconcentré cuando te vi porque apareció el chaleco nuevo. Lo echaba de menos. Ah, este volvió, volvió. Uno de los clásicos. Sí. En algo de temporada, dos. Yo no compro ropa que se sepa. Oye. Oye, qué bueno la base de esta canción. Mira. O sea, antes, antes, como la intro. Ah, sí. Qué bueno que dices eso, bueno. ¿Cómo se nota que tocaste el fin de semana con tu banda? No, no, pero estaba buena. Estuvo buena la tocasta, ¿no? Estuvo muy buena. Ah, sí. Había gente de Malandra que fue. Así que muchas gracias, cabrón, a los que fueron. Estuvo súper buena. ¿Tienen nuevas fechas? Mira, mira. Esta, güey. Sí. Esto es Daft Punk. Daft Punk en el 88. Esto es Daft Punk con Marcelo Cachureo. Esto es Daft Punk en dictadura. Oye, le damos un poquito de Twitter, Twitter, Twitter. Son buenos los pasitos esos. Mira, Maca dice. ¿Cómo va, por Twitter? La canción de fondo está en Osandón. ¿Qué querís que querís que le haga? Ah, esa otra. Sí, la chuntó ahí, pero yo, más. El Ingrato dice. Osandón hizo la gran Pablo Corteira. No, acuerdo que hizo... Si Daft Punk se sacan las máscaras y Osandón y Marcelo Cachureo. Claro. Mira, Matías, espere. ¿Para qué te voy a mentir? Estoy diciendo la verdad de que no sé ni una weá. Y le pavimenté el camino piraña. Ahí está la política. No, está tan política los más, anda la mirada, mirada, mirada. El piraña, weón. Eh, mira, acá. Dominique Straverri, aportando con el DEM tôit, cabros. Muchas gracias. Compadre, no me gusta mi el piraña, weón. Mira, José Pérez, haciendo un trabajo en la U. Aportando con su Osandón esco tú. ¿Cómo crees que crees que crees que crees que crees que creen que el piraña, weón? Al piraña, al piraña. si te pidiera, tío piñera tío piñera, tío piñera es que se dijeron tantos en 2011 que ya no es chistoso el piraña en verdad yo creo que el 2011 se escuché tantas veces como piraña como a mi mamá decirme hijo así de tantas veces todo el día era piraña el piraña mira acá el ingrato dice resumen del osandem y pone un tweet de que está albelolio haciendo pico que más tenemos acá soy un tucuquere pasa por todos el ecuatro más fuerte, pasa por todos los estados que pasa una persona antes de quedar senil eso le pasó a osandem como que lo vimos perder la cordura no lo había pensado Marcelo Osandem el grito, el grito, el grito que bueno que la gente en verdad le encuentra parecido también a Marcelo Cachurero que no es una bola tuya que bueno que la gente yo no había leído en internet no es que me ande copiando comentarios a mi me pareció no es que leíte la columna tres páginas Roser Power hablando de Marcelo Cachurero y Usandón ay que horrible no mejor no comentarme Tavo dice música de transición esta? es justo justo la transición gracias esta es la radio de la transición esta radio todavía está trascendiendo mira acá hicimos hicimos un pacto hicimos un pacto país se viene el lunes caramba para extender la transición de manera que esta radio tenga sentido tal cual esta es la radio de la transición esta es la radio de la transición solo somos han pasado 20 años la transición sigue no han pasado 30 años la transición sigue no para hoy vieron el partido de Chile contra ¿cómo se llama? Burkina Faso vete el gol de Vidal en la falta de respeto que pagó la pelota nunca me había dolido tanto un gol de Chile porque el primero yo no lo digo que me dio pena porque fue porque ese gol me dijo puta que pobre hacer este partido yo ya lo vi porque fue horrible los locos eran muy malos y Chile y Chile aún así porque porque ponen amistosa a jugar contra Burkina Faso ¿qué tiene el equipo? bueno el presidente no llegó para ayudar a los cabros de Burkina Faso el presidente no llegó porque tenía porque estaba enfermo tenía malaria ¿qué presidente? o sea el director técnico el director técnico de Burkina Faso si el director técnico de Malaria si no llegó a Chile por eso puta la u que tiene el equipo me pueden ayudar con eso ¿qué tiene el equipo? 28 años creo que uno ni edad uno menos ya pon tu que tenga 28 22 Burkina Faso 28, 27 Burkina Faso sale de una dictadura creo que como el 91 su historia democrática es igual de vieja que Alexis Sánchez para que cachir mira esto ya pero que y nosotros dos años antes mucho más mucho más mucho más antes de burlarse de la historia de otros países porque quiero mirar la casa la cagadita que está quedando con los políticos oye mira el día de hoy de Burkina Faso me destrozaron no lo pensé de Burkina Faso yo no escuchaba ninguno que esté robando allá los políticos roban yo no sé yo no he visto a León Murillo ya se muere de hambre yo he visto que dice que Pichén roba que Bachelet roba pero nuestro amigo León Murillo nuestro amigazo anda diciendo que el presidente de Burkina Faso roba no entonces no le crees entonces no porque eres el director técnico Jorge Ali le hay escuchado decir los presidentes de Burkina Faso roban ah yo cuando vea Burkina Faso yo cuando vea Jaja Calderón haciendo un chiste un monologazo un monólogo de una hora haciendo chistes sobre los políticos de Burkina Faso yo voy a empezar a creer que las cosas están mal en ese país a mí me gustaría ser youtuber latino número uno de Burkina Faso ¿cómo? creo que puedo sí también creo que te lo voy a proponer un youtuber que solo habla sobre Burkina Faso claro está bueno claro hoy día le voy a hablar de las panaderías de Burkina Faso a ver si hay que alguno aprendí a la idea todos pensaban que lo estaba bueno a la parte de los niños niños como el día de hoy ¿cómo llegaste a su youtuber? cubriendo es que te imagino tú me dientro un tipo de treinta años que viene a niños bolivianos de día yo te mando a la Interpol pero sí me pensé que no te respondieron porque sus papás y cuando tomaron cartas un asunto sí me pensé me pensé venito tiene que creer en un lugar de otro país me denuncia de acoso mandame una foto para saber que no está no sé con qué no estoy hablando la cagón con que le barra los órganos no yo yo pregunto a niños bolivianos preguntaba en los grupos de youtube ¿cuáles son los youtubers más importantes de Bolivia? y yo tiraba unos tres cuatro nombres y yo les escribía a todos pero bueno pero bueno yo encuentro que todos tenemos actitudes media extrañas porque tú yo puedo identificar bien las de Luca yo puedo identificar bien las mías y yo siempre te encontré un buen centrado como que si te veo cada cierto tiempo te salís con algunas cosas raras pero lo que estoy contando fuera el chiste es muy raro a lo que voy que no es muy raro como de rareza es psiquiátricamente raro sí, pero ahí lo que me pasa es que no es divertido es preocupante es preocupante eso es violento es violento es preocupante un tipo de treinta de los chilenos que hace video solamente quería ser el youtuber chileno más poblado de Bolivia era toda mi visión nada más nada más todos los youtubers tienen admisiones sí, pero es que es que mira, mira oye mira, mira deja picharlo de esta forma mira un adulto a través de internet contacta a menores de edad de otro país un adulto que hace video contacta a menores de edad de otro país para hacer video junto esa es la descripción de Sacarach es la misma descripción que opera para Benito Espinosa y paliente y les decía mandame material tuyo primero quiero ver tu material quiero ver tu material como productor ¿quién dijo esta frase? quiero ver tu material Benito Espinosa o Sacarach o Pablo Aldunate el productor de mi frif y yo funciona bien ¿qué lo dijo? busco la peor forma busco la peor forma para justificar me digo esa cuestión ¿usted se dijo eso Don Benito? sí funcionas bien en cámara no son todos iguales ¿quién lo dijo? veo harto potencial en ti Pablo Aldunate mandame un primer plano un plano más abierto ahora por favor ¿quién lo dijo? productor de Morandé con compañera Benito Espinosa o Sacarach mira acá Pancho dice ¿cuál es el color que más te gusta? ¿qué tipo de sangre tienes? mándame una radiografía a tus riñones lo necesario para triunfar en Bolivia qué bueno que tu ida para triunfar en Bolivia sí pero no yo no he abandonado esa causa yo creo que puedo lograrlo y acá en el amor es más fuerte le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo Pancho que estuvo ayer de cumpleaños Pancho un fuerte abrazo para ti amigo te queremos mucho pero que lo hayas pasado muy bien sí Pancho gran valor las mejores fotos aguante Pancho las saca para nosotros Pancho y Aliens Club los dos las fotografías de regiones y de Sanquil exactamente son muy buenas mira acá Cristóbal yo te me dejaste este mensaje Benito las peores cosas se han hecho con la mejor de las intenciones delincuente ¿y ese sonido? eso es de la canción eso lo hiciste tú lo hizo Pereyama te graduaste te graduaste ese es un un resorte doble y esta que buena no? pues es una cumbia esto es que epidemia en esta historia se pierde un penálico no se pierde un penálico ah si? si ah yo pensé que era como Caceli algo más huachaca no hay duda que se que Marcela que Chirón le hizo esta canción porque Caceli de izquierda no quiso salvar al general Pinochet porque su mamá fue tortura política entonces Marcelo dijo como lo va a cagar y le hizo adiós de interdivir y le hizo esta canción quince años después quince años después el cual no lo perdona maldito maldito Marcelo a cualquiera se le va a un penal yo creo que es una buena venganza tú dices que no podemos cagarla nunca más a la primera Marcelo lo humilla con una canción Marcelo nos está esperando ver caer compadre Marcelo te tira un hitazo nos va a cagar nos va a hacer tiene al gato Juanito listo con una canción llamada El Nene a la primera a la primera de hecho por eso a la primera que le gusta porque porque ya estoy avisado Marcelo te chas ya estoy avisado oye vamos a la primera canción vamos a la primera canción vamos a escuchar partamos con una una peorita esto es un clásico de mi infancia por favor a ver pero pongamos Mr. Vangl retrovértico chucha te los estamos leyendo con hashtag el guatero más fuerte amigos el guatero más fuerte les recordamos que este miércoles estamos en vivo en directo en persona haciendo stand up comedy en Centro Cultural El Corral esto está en Bombero Núñez 365 el show parte o sea la puerta del local se abre a las 9 de la noche el show parte de eso a las 9 y media 9.45 y pueden reservar sus entradas desde ya en atrápalo.cl ustedes entran a atrápalo.cl buscan ahí los espectáculos para el día miércoles el stand up comedy escogen El Amor es Más Fuerte en El Corral oye y llevamos hartos meses ahí pero este es nuestro último show vamos a volver pero en un par de semanas más exactamente nuestro último show en Bellavista exactamente así que para que vayan y nos despidamos de ese bar a lo grande oye han estado buenos los shows allá así que de verdad hartos recuerdos hartos recuerdos harta comedia buenos invitados ahí los malandras haciéndose presente como siempre no ha estado pero muy 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 bueno oye oye yo les quería comentar ¿se acuerdan que yo hace un tiempo vi John Wick? les hablé sobre John Wick la película John Wick John Wick me suena Cano Reeves le matan un perro ¿ya? y deja la cagá ¿no te acordás de eso? corta John Wick es un buen retirado le matan al perro John Wick se enoja mucho pero es un superhéroe una persona normal no John Wick es que no Reeves sabe pelear John Wick que en verdad hace una masacre porque le matan al perro y mata en esa película en la primera mata a 85 personas ¿ya? ¿lo contaste tú o lo contaste en la película? en la página web la busqué y vi la 2 que salió hace muy poco y ya van a grabar la 3 que estoy emocionado en noviembre empieza el robo y en la 2 les recomiendo a todas las personas que vieron John Wick 1 si es que son fanáticos de la acción acá paré John ¿te gusta la acción? John Wick 2 véanla por favor mira y tú mandaste no es que son acción tú mandaste troliendo los tiburones no 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 y decir que mató 100 personas por un perro es que esa es la baba Benito esto es acción exquisita no existe es el nuevo tipo de acción bueno el otro día vi Los Sospechosos de Siempre esa película gran película era un chiste y disculpa lo feo que puede sonar era un chiste al lado de John Wick 1 y 2 Dios mío Los Sospechosos de Siempre esa acción clásica de Kevin Spacey un chiste ¿sabes qué Luca? porque usted señor el cine clásico lo hizo muy mal señor esa caca que yo pisé no era caca te pisé el zapato me dejaste manchado con tu criterio ¿sabes qué? el tiempo el tiempo me dan la razón John Wick es una película exquisita y no solamente en la acción por todos lados el universo de John Wick es una maravilla bajemos un poco la banda sonora John Wick muy buena ¿puedes buscarla? John Wick 2 John Wick 2 soundtrack loco y mira que bueno que pregunte a todos la banda sonora bueno en la escena de pelea o sea que es prácticamente el 80% de la película son todas buenas no no hay debe ser música original pero escuchemos tiene que haber un John Wick soundtrack entonces por ahí va no creo que sean canciones de bandas como no pero para sentir la onda para sentir la energía pero cada pelea es acompañada a ver no pero estos son los momentos donde John Wick camina John Wick camina donde Canu Rips camina imagínate el hueón loco los sospechosos de siempre caminando en esta banda no esos hueones caminaban sin música sin música no esto un caminación ahora algo más como de pelea algún ah esa también es la misma no pero igual está buena la música no bueno es muy buena esta es como más mi onda pero si por eso me acordaba de ti te va a encantar Benito ya voy a ver John Wick y más esta película mata a 153 culiados por ahí 150 y tanto 140 ¿cuánto dura? de durar hora 20 hora 30 hora 20 o sea mataron así como una persona por minuto claro imagínate un poquito más como dos personas por minuto aparece Morfeo 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 el de Matrix el de Matrix pero no es el personaje no es un hombre paloma el actor es un hombre paloma bueno de verdad a los juntaron 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 por favor está Netflix veanla esto le estoy hablando super en serio no estaría hablando en la radio en mi programa de radio si no fuera buena el fiorrazo que te dio el co el co dice John Wick es el Marley Ami de la última década Tate Marley Ami esa mierda de Owen Wilson con el perrito ¿de dónde sale ese estudiante cine? ¿de qué escuela salió? no John Wick en la dos le matan el gato y le traen el hamster no tiene muchas más cosas pero en la dos ¿cuál es el móvil? en la uno el guan se había retirado de toda la mafia y ahora vuelve en la uno vuelve a recuperar a su perro porque se lo robaron y en la dos obviamente irse o sea volver e irse es un pensamiento inocente si tú entras de nuevo a la mafia y te salís no es tan fácil salirse y vaya que se lo hace sentir Santino D'Antonio que le deja la zorra en la película ¿cachai? que bueno que eres como un tipo que Santino D'Antonio es que estoy muy emocionado igual la foto es muy buena ya oye ya la verdad ¿cuánto te está pagando la distribuidora para que alite la película? ¿cuánto te está pagando estamos haciendo una campaña con BF Distribution Pollo Castillo Roddy Garrido y yo que habíamos que hablar bien de la película así que van a ver un par de historias en Instagram diciendo ¡Increíble! John Wick 2 ¿qué se pasó? con ni tan zorrona de hecho nadie me está pagando me gustó mucho y creo que solo la recomiendo ahora si quieren pagar igual pueden hacerlo oye pero mira igual me gustó lo que está diciendo buenas películas de acción de repente los malandras yo por qué no hablo de eso a mí me gustan las películas de acción pero de la buena acción pero no me vengan con esos vegetarios amigos malandras nos pueden escribir en el guatero más fuerte si tienen alguna película de acción favorita que la recomienden ya y el maestro de la acción Luca Espinosa los va a juzgar con su dedo no sube a su de arriba o abajo hoy día tu deja brucepinoza 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 y con ese nivel de acción jaja jaja ese dedo ese dedo lo va a jugar con su película de acción no Bush Blue lo se mía los maestro mío buena buen buen folio buen folio entonces no es y no solamente acción si puede ser cualquier otra cualquier película se conviene de acción pero me gustó pero Benito, a ti te va a encantar voy a echarle una miradita ¿Yumange de acción? quizás ¿sí de acción? ¿sí de acción? ¿sí de acción aventura? para niños, sin sangre sin muertes más de sangre, Jason Statham, Bruce Willis a mí me gusta cuando son el héroe el héroe es un buen que de verdad tú sabes que no va a morir es imposible que le hagan daño ¿por qué inmortal? estoy pensando en películas de acción que me gusten y no tengo tanta cultura de películas de acción, salvo las que dan en el bus ¿por eso preguntaste por Jumanji? buscando a Nemo la de la roca el terremoto, acción la roca y el enemigo un terremoto y gana la roca le hace un fondo a un terremoto y le venció 2012 los mineros oye que raro el tuit de ese niño ¿cuál? que puso que que Marley a mí era como John Wick me dejó pensando ¿por qué? ¿por qué comparó esa con John Wick? porque la historia de un hombre con un perro que el perro se le muere ¿y se le muere? sí es Marley y el perro muere ah, no sabía no sabía no sabía oye, chiquito y comé me volaste los sesos acá pregunta John Wick es más Papa Roach o Limpis es más Papa Roach o Limpis pero es lo mismo sí oye, eso sí va a salir una crónica de Lee está recomendando acá buena va a salir una nueva versión con la roca ya está grabada tú me tocáis a Yumanji y te tiré esta cuchara en el diente no, y me lo saqué no, te pico un diente te estoy hablando ¿se te pierde el pedazo tiene que invertirlo entero va a salir Yumanji con la roca 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 como yo no, no, no sé qué persona que era no, pero era como el aventurero el amigo Nicolás Pérez manda acá en la camina triple con los malandros de la U y se dan tres hueones en una cama qué rico, weón qué ganas de estar ahí metido oye, pero es como una web serie yo kick ass kick ass te estás tirando y cómo, qué dedo tiene para arriba o para abajo la uno para arriba la dos y la dos las vacaciones de Mr. Bean así, así acción de la buena ¿a quién le gusta esa hueá de Mr. Bean? me encanta Mr. Bean a mí igual pero no, de hecho las películas en Mr. Bean esas son las más fomes pero Robin Atkinson tiene hueás muy cómicas no, a mí a mí me encanta yo rayo con Mr. Bean ¿sabes que yo no me enganché con ese hueón? no es tu onda me lo dupé en varios eventos y nunca enganché pero de ver y su parte de este show por atrapa lo con el hueón sí, que loco nunca, nunca nunca en Blue Pub Mr. Bean Don Carter ¿qué está haciendo Mr. Bean? Mr. Bean los dos hueones son ternos están ahí ya se llama se llama terno humor listo ya sí, el otro hardcore Henry hardcore Henry de acción dura ¿sabes cuál es una de acción que me encanta? yo lo conozco Bronson muy buena muy buena Bronson cine acción psicológica acción psicológica acción psicológica buen mentiroso esa es de acá acción de la mente me refiero a la pelada pelada me refiero a la mente oye, Daredevil de Netflix no la he visto es como una serie acción dicen dura dura de matar un clásico Mad Max Fury Road muy buena Mad Max Fury Road yo la fui a ver yo la vi en el cine como seis veces no, no, no fue una y después la hueá como que la reestrenaron en el IMAX y fui de nuevo y le puta que la disfruté en esa pantalla puta plateaje gigantesca en 3D más encima IMAX 3D la vi caché el lujito que me pegué vaya que lo disfruté vaya que lo disfruté oye, perdón pero era verdad esta hueá Jumanji con The Rock y Jack Black no, no cachaba Jack Black solo sabía que era columpio debe ser Jack Black o no estoy en mi programa radio estoy en un columpio columpiando el columpio mañana no, tira vos y no los puedo escuchar ni por Face ni por la página de Inhub pero por qué ni por Face una condición de él The Raid The Redemption and The Raid dos joyas están tirándote hay harto hay harto no, te tiro otra joya Danny the Dog All Boy buena hay una versión gringa esa buena, ¿cierto? por supuesto horrible 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 mala todas las versiones gringas siempre son malas chucha siempre malas bueno siempre son malas no pueden hacer las buenas bala loca es una serie chilena ¿no? sí, es chilena pero quizás van a loca hace matar a un tío no sé no sé yo estoy en otra estoy en John Wick 2 loco andar viendo nada loca siempre están aquí John Wick 2 esto es el soundtrack de John Wick 2 yo te tengo otra voy a avanzar a la siguiente canción hasta encontrar una de pelea una acción que me encanta me encanta Johnny 100 pesos va a salir la 2 ¿cachaste? sí, va a salir la 2 y el trailer vaya que va a salir el trailer puta que es malo es horrible y tiene un error donde una señora está hablando y de repente para de hablar como que se equivoca y deja de hablar Juan en el minuto puta van a darse cuenta que este es muy brígido ah pero como que y lo dejaron Juan la señora dice como es imposible y como que para de hablar porque se como que se traba pero lo dejan en el trailer por un efecto dramático no, 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 no es que no entendí el drama el drama pregunta por aquí yo creo que no, no, bueno para cambiar hay más películas para el chile esta está para vida frente a fracasado están las de están todas las de marcos arono ah, verdad marcos arono ah, bueno machete bueno de hecho hay una de marcos arono en netflix en serio no, vi el trailer no me acuerdo como se llama un drama marcos arono pierde a su hijo claro y lucha por él no, pierde a su hijo y cae en depresión cae en depresión y se mete como un psiquiatra y se llama y le saca la chucha a su psiquiatra entra a una guerra legal que buena no, no, no ustedes se ríen ustedes se ríen pero hay una de marcos arono una de marcos arono sí, un drama apuático que el hueón pierde a su hijo porque es como retardado mental y la esposa se escapa y él tiene que intentar cuidar a su hijo pero no puede porque es retardado mental ¿en serio? que es típica y que el hueón es como que se llama yo soy sam como que el hueón se llama sam no, ese es champén amigos ese es champén es una película gringa está ahí cerca igual está ahí cerca ok, acá confundir el champén con marcos arón una donde hace homosexual y se agarra James Franco como si nada una, hueón champén o sea chucha marcos arón agarrando o sea pero que bueno confundirlo como si nada y seguir la vida ese era champén ah, ya ah, ya ah, ya ah, bueno, confundiste como un actor ah, ah, champén sin desocupir ah, ja, ja, ja ah, claro era del TVN champén 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 no era el fantasma tic champén ah, no, ya el peyugo pero no era el peyugo pero no era el peyugo champén no era uno de los peyugos ah, ya no se preocupa champén es malo es bueno cuando hay un guapo que no cacha muchos actores que a mí me pasa yo soy un gran espectro y te empieza hay buena es que se sabe todo el actor y te lo empiezan a tirar porque si no la conversación sería como con este no, no, no entonces uno tira uno sí para que el agua fluya y de repente los sí te pillan con las mentiras y me pasa esa hueá claro porque no conocí tres películas entonces dice cachaya a Benjavicuña no es el de duro matar claro no, no, no cachaya el no, pero te la tiran como seguían al Jack Black no, ese es duro matar duro matar dos no es mal ah, ya Jack Black ah, el que fue viña el que fue viña el de chiste de la sandía po wey Jack Black Jack Black el de Jack Black chilenos jajaja la hueá mala rodrigo villegas el de black chilenos métalo en una película o sea tres mortales y es un baile oh, conchete más voy a ver el verdad rodrigo villegas Jack Black chilenos porque siempre con dicen como están siempre están mal y los otros días nunca hay una buena comparación de alguien di venido el de chapéu el de chapéu el chileno ojo con eso no se acuerdan porque el de chapéu se va a enterar y te va a sacar la chucha te va a sacar la chucha te va a mandar ese apodo nunca salió de mi boca yo estoy tranquilo con eso eso le dije yo no, te pude decirlo pero por ejemplo yo la otra vez leí en el facebook de una compañera al stand up que iba a telonear a el Benny Hill chileno Ernesto Beloni genial genial déjame preguntarte como se llama el show es de se llama igual que un barque en el que actuamos nosotros ya sabía que es ordinario solo podía provenir de esa persona me relajé pero gran amiga hablando salud pero que chicas siempre cuando se habla del chileno disculpe chicos la versión chilena disculpe chicos la versión chilena la versión chilena siempre es como no, por qué ¿por qué? ¿por qué no hicimos esto? pero era como cuando Fabricio estaba trabajando con Fabricio hablaba de los Leite entonces el buen decía los primeros cinco invitados podiste tener no sé y el sexto invitado va a ser el kiwi porque en general tenéis que tener como muchas falanduras como de alto nivel yo me acuerdo cuando yo trabajé en la tele puta que me frustraba en la tele cuando me decían no güey Gian Felipe el Jimmy Fallon chileno chao 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 huelgo la güey chao no pero si se podría hacer un programa un programa bueno entretenido de una temporada con buenos invitados Benjavicuña segundo capítulo Benjavicuña no no pero tercer capítulo Daniel Alcaíno Daniel Alcaíno no señor que se podría hacer a mí me cargan los programas con invitados me cargan los invitados porque los invitados son la doctora Cordero siempre la enfome oh verdad oh la doctora Cordero cuando de verdad en qué país democrático la doctora Cordero tiene acceso a un micrófono acceso a un micrófono no pero es bacán porque esa señora empezó partió diciendo cosas muy fuertes bueno sigue y ahora es demasiado grosera pero ya nadie le importa si ya antes era como que era asesorada alto yo yo el Eric André Chileno ¿quién? alto yo yo el Eric André Chileno si se sabe pero esa señora ya Valverde Aníbal Bures ¿quién? Valverde Aníbal Bures si 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 va bien va bien oye vamos a la siguiente canción hoy 10.30 hoy que se me ha pasado rápido ya me toca diarrea mental lunes de mierda los mocks la que te puse inch inchworm inchworm battles bueno la que te puse puede ser una canción de los mocks la que te puse la que te puse el sábado en la noche volvimos a el amor es más fuerte volvimos a el expreso directo a Comedy City los estamos leyendo con el guatero es más fuerte estamos hablando de las películas de acción y hartos hitazos que se mandaron pueden seguir mandándolas a el chaleco en las fuentes siguen opinando hay que ser no tolerancia cero amigos les recordamos que este miércoles estamos en vivo en directo en persona haciendo stand up comedy ahí para todos ustedes en el centro cultural El Corral esto es Bombero Núñez 365 el show las puertas del local se abren a las 9 de la noche y el show empieza a eso a las 9 y media 9 de 45 pueden reservar desde allá sus entradas en atrapalo.cl han estado muy muy buenos los shows así que no se pierdan porque va a ser el último show que vamos a tener ahí en Bellavista en Bellavista claro después tenemos otro fin de mes me parece pero ya vamos retirándonos del local para que quede el espacio para nuevas bandas emergentes que están saliendo oye así que si están cerca de Bellavista aprovechen este miércoles de ir a vernos descuentos por la tarde porque les vamos a estar regalando 2 por 1 amigos me gustó mira quiero decir calionslion arroba calions dice buena canción aprovecho de ir por su pancito con aceite y sal y un café con una abuela me gustó la descripción mira la capacidad narrativa que escribiendo eso yo me imagino su casa me imagino su vestimenta me imagino su historia me imagino hacia donde va me imagino como hacer su matrimonio con un tweet describí una vida completa mira aquí agustín gatica dice el capitán carisma cada vez más parecido a sergio lagos alguien encontró una figura paterna parece si vos desde que vino para acá pero si yo le dije ahí mismo al aire papá le dije papá o no se si fue un corte comercial pero le dije papá o no se si lo llamé dos semanas después con sergio claro o quizás fue los whatsapp que le mandé oye pero tu crees que se acordará de nosotros ni cagando es que no se acuerda de lo que hizo ayer tampoco oye tenemos tenemos llamados increíble que se acuerda nicolás pere dice ver el programa es la perfecta ocasión para descubrir música extravagante justo al veto junto al veto al veto oye oye bueno junto al veto oye acá dice el club de la pelea que tal buena 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 pero también la acción compadre acá en la mollera en la mollera en el coco bronzer era terror psicológico en el coco acción de coco acción de coco acción psicológica coconut action coconut action tal cual es un buen concepto coconut action coconut action calios me identifico para el pico porque aquí viene este es porque le gustaban a mi viejo me obligaba a verla steven seagal ese culiado así que es bacán mata sin hueones sin despeinarse sin que se le salga ese moñito con gel patrán oye que era mal actor ese puto horrible que usaba una chaqueta de cuero la que hubo un malo oye yo les quiero recomendar una película que también es de acción pero es una acción distinta se llama son las iniciales de jean-claude van dam que es jc jean-claude bd que es una película de acción jc bd pero es muy entretenida porque el protagonista es jean-claude van dam pero el actor jean-claude van dam y jean-claude van dam es un actor como en la vida real venido a menos y va a sacar los últimos cinco mil dólares al banco ya y porque está hasta el pico la familia le dice es como la versión del luchador de la guay un poco un poco como tiene como un aire así pero este es el actor y jean-claude van dam es belga la película ¿y jean-claude van dam está hecho pico? es que no o sea no está hecho pico como físicamente pero sí financieramente no era como caché no era lo que era sí pues el guay fue muy famoso pero la guay es que va a sacar su último cinco mil o diez mil dólares al banco y el guay está haciendo la fila y lo asaltan y todos sabían que estaba mal y los investigadores o sea los secuestradores hábilmente muestran a jean-claude van dam y la policía asume que jean-claude van dam está secuestrando el banco porque está hasta el pico ah pero en el centro estos guayes secuestran no secuestran el banco asaltan el banco y están todos adentro y jean-claude van dam dice guay déjenme ir como dice no one va a ser el rey y muestran a jean-claude van dam y todos saben y empiezan a decir jean-claude van dam y la gente empieza a decir no él está venido a menos y la película se trata de todo lo que pasa en el banco todo lo que pasa en el banco es como tarde de perros la película es la zorra se llama J o sea jean-claude van dam J C B es muy entretenida y jean-claude van dam dicen que es como su mejor papel porque es del mismo hecho pico oye tenemos recomendadísimo tenemos llamado aló aló hola con quien hablamos buena cabrón con Benjamín bueno Benjamín donde llamai de viña buena 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 cuéntanos oye antes de contarles que me pasó una buena noche pero primero quería felicitarlos por las juegas muchas gracias benjamín benjamín especialmente por el show en Valpo que hicieron muy bueno que hicieron en Cero Cárcel volvemos el jueves no es el mismo show eso sí porque no vamos a hacer el show de teatro pero es un show con más gente exactamente él se refiere al show de teatro de tablas y el final muy bueno eso que hicieron como la dinámica al final muy buena dinámica con el público puta si se que yo le echaba de menos salió tan divertida si salió muy cómica muy cómica si salió muy buena oye cabrón que pasa que anoche me pasó una cuestión igual y llamo con fines científicos a ver bueno ya que pasa que anoche estaba haciendo una tarea y como a las 3 de la mañana más o menos me fui a acostar y empecé a sentir como una bulla que había afuera ya así que salió así como a cachar y era como un zumbido que escuchaba sin el aire que venía como del cielo ya entonces va a agarrar a la wea veo para arriba y hay un avión y dije ah el avión y el avión y cuando el avión se fue el sonido seguía y seguía y seguía pasaron como 15 minutos y el sonido como que no no se iba así que busqué en internet así como sonidos sonidos que no se va no busqué zumbido viña del mar como en twitter en facebook fijá que lo estaba poniendo y no nadie nadie hablaba de eso pero en google había un video en el 2012 del mismo zumbido el mismo zumbido ya y en villa también y el título se llama The Ham como zumbido en inglés así que busqué eso en internet y resulta que es una cuestión que pasa mucho parece como que mucha gente dice que ha escuchado zumbido y la gente lo graba y lo sube a youtube y son como sonidos que nadie se puede explicar porque son como súper constantes súper fuerte de repente ahora extraña pero si es muy constante de dar una investigación sobre eso y me dice que te perfilaste como un experto a la primera de hecho Cristian Manrique o sea Cristian Mende dice a Benito le gustan mucho estos temas me encanta me encanta si de hecho vence a Benito si yo también lo escuchaba algunas veces pero nunca lo he registrado pero si es como un zumbido que no podía explicártelo porque de repente decís como ya será como maquinaria pesada alguna wea así y claro de repente hay videos donde la gente busca y no encuentra nada y es solo como un ruido que está y nadie sabe de dónde solo está nada más esa misma es brígida pero casi que llamé o sea hablé con mi hermana por whatsapp porque ella vive como yo vive un recreo que queda como a la altura del reloj de flores donde vivo yo y mi hermana vive exactamente al otro lado del cerro entonces la llamé o sea le mandó un whatsapp y ella también escuchaba el sonido entonces no era una cuestión local era una cuestión como más general como estaba como a dos kilómetros mil entonces seguí buscando y encontré una página donde un guán como que junta como historias de personas que escuchan esto y encontré que en Chile personas han relatado esto mismo un loco como a en recreo también que el Benito es que tú no estás viviendo esto pero yo la cara de Benito los ojos mira te vas a hacer una foto la sonrisa de Benito para subir la Twitter por favor sigue dale continúa y la cuestión es que encontré por ejemplo un loco como a a tres cuadras donde vive mi hermana escuchando el mismo sonido un loco en Kilpue escuchando el sonido y puta yo igual cacho un poco de presencialmente de señal y cosas así entonces grabé la cuestión ¿lo grabaste? y si pues lo grabé es que pasa que es súper bajito entonces tuve que grabarlo lo pasé en el P3 y lo edité un poco para que se escuche más fuerte el sonido y le saqué la frecuencia y era como 130 Hz ¿ya? 135 Hz y un loco en Kilpue puede escuchar la misma cuestión a 140 Hz no ha tenido mucho susto el mismo sonido entonces te lo perdí ¿este es este? es que no lo puede escuchar no, no, no lo está escuchando si lo escucho pero se escucha como el pico voy a subirle a internet el sonido y ponerlo en el Twitter para que lo escuchen ustedes eso, eso, eso estoy muy metido entonces como que encontraste la frecuencia si, estoy para la caga entonces igual llamo para ver si es que otras personas anoche en Viña ojalá escucharon el sonido si es que me hablen para que me hablen como estoy de verdad quiero encontrar la causa hasta el tiempo para el pico pero igual si Benito sabía me gusta si Benito sabía y hay hartas personas que grabaron también esto en diferentes partes me imagino que hay una investigación debe haber una explicación no, no hay nadie muy poca gente lo escucha es como el 2% de la población más o menos es lo que lo escuchan es que la hueá se escucha lo que pasa es que la gente no pesca porque todo el mundo está acostumbrado los ruidos es que la gente no valora es que la gente no valora el esfuerzo yo llevo 15 años trabajando yo llevo 15 años trabajando en la ufología compadre y se dice que la gente no lo valora puro oscawines puro oscawines la ufología mira saul gallego arroba safer gallego dice son las trompetas de ajiricó capítulo 35 así somos oh que cuático no lo que pasa es que pasa mucho que en general mucho lo bueno es como que investigan como las cosas panormales y los ovnis estas cosas por lo general son unos chantas puro pero no por eso significa que los fenómenos no sucedan puro sino que hay una cantidad de idiotas que lo siguen puro ese es el problema pero que bueno que lo grabaste que dejaste ese registro para la posteridad porque algún día alguien va a tomar todas las pistas va a verlo desde otra perspectiva es decir este crucigrama lo tengo resuelto y vamos a llegar a la respuesta y seguramente va a ser una guada decepcionante como un camión de la azul pero lo bueno es dejar registro una guada decepcionante oye Benjamín te tuitean mucho yo no lo sé así que estoy leyendo lo que dicen los malandras en el chaleco el guatero el guatero más fuerte es que te dice que googlees las trompetas de Jericho de Trumpets of Jericho se escribiría Jericho ah de Jericho voy a googlear ahí le poste el sonido no sé si Peter Llama puede ponerlo ¿cuál es tu twitter? puta no sé calmado tu nombre tu twitter es para Benjamín Zumbido no Benjamín creo que Benjamín o nunca nadie no nunca nadie nunca guión bajo guión bajo nadie nunca guión bajo guión bajo nadie acá en Valdivia se escucharon dos veces durante el verano esos zumbidos varios dijeron que era por las construcciones hoy un niño desapareciera que basta las construcciones si que dice que era por las construcciones pucha me dejó metido aparte te veo complicado te noto te noto complicado bueno si anoche está muy psicoseado y le hablé a mis compañeros de la U así acá tú vivís solo o vivís con alguien acá pillé el tweet de Benjamín voy a hacerle retweet para que los malandras lo escuchen vio vio con mis papás con mi hermano chico pero igual me va a dejar despertarlos porque igual eran las 3 de la mañana y yo me dormí como tenía clase a las 9 y 10 me dormí como a las 4 y media buscando en internet y no fui a clase cuidado con eso también porque estar hipotecando el futuro se te puede ir la vida con el zumbido una vez me puse a bubler porque escuché un ovni y me fui a la vuelta esto es este es acá estamos escuchando tu video una vez también escuché esta hueá o sea de hecho lo escuchó la paloma me despertó para escuchar esta hueá a ver si nosotros te molestamos un segundo no tengo testigo todo está en el momento que no hay que hacer la tarde no un buen testigo y mi señora y señor y señor y señor y señor que tiene más que le dio de partida en la reina si no no tiene no eres si no 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 creo que venga acá a mentir no no oye que pasó se nos cayó el se nos cayó puede ser que a cada lugar le tocó el no si yo el pirulito pero estamos saliendo la vida oye oye porque yo la que me dice a mi que me 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 que por error yo no yo no yo no o o el zumbido o pero alguien está viendo esto el zumbido 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 me sale me sale el zumbido de nueve años oye yo iba culpando de ti pero había sido Benito Benito me ha pasado que he tocado este interruptor un par de veces no fue culpa mía que patía una weá y se le ha hecho el zumbido pero yo creo que fue el zumbido en verdad el zumbido el zumbido el zumbido se cayó el letrano el zumbido el zumbido se nos fue con nosotros el zumbido oye que ya es que perdón algún día algún día algún día algún día se va a saber la verdad de todas estas cosas y usted van a quedar como lo que son un par de payasos que se rieron de Cristóbal Colón cuando dijo la weá es redonda y puedo hacer que un barco cruce la weá oye ustedes que están no es redonda despedimos a nuestro amigo ¿cuál es tu nombre? disculpe Benjamín 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 yo quiero conocerlo como el zumbido el zumbido amigos malandras si es que han escuchado algún zumbido contáctense con nunca-bajo-bajo-bajo-nadie ¿así? nunca-bajo-bajo-bajo-bajo-nadie y pónganse llamen a las autoridades locales y cuídense cuídense lo que más puedan cuídense una última cosa que como otro dato así como loco desde anoche es que va a ser que como a la una de la mañana se tenía que esperar la tarea como a la una de la mañana se sentía como el hoyo cuando tenía ganas de vomitar y todo y dije un amigo yo creo que no voy a esperar la tarea porque me voy a trabajar como de las náuseas y después como buscando el zumbido aparecía que las personas igual como que tienen ¿cómo se llama esto? a veces náuseas o sangrar narices no sé en realidad qué tan verdad si hubiera sido coincidencia que justo antes me sentía mal porque igual comí marisco no sé puta la weá le quitaste toda la creencia nos quedamos con la uva un aplauso para ti genio fuerza cuídate weá chau chau puta la weá ¿cómo lo haces? ver ¿qué es lo que haces? amigos las líneas están abiertas amigos el teléfono es el 226204751 226204751 vamos a tema y volvemos con los llamados vamos a escuchar She's So Nice de Pink Guy coman marisco herviva estamos de vuelta queridos malandras en El Amor es Más Fuerte lo estamos leyendo con el hashtag El Guatero Más Fuerte y ya recordamos que este miércoles tenemos show de stand-up comedy en vivo El Amor es Más Fuerte en vivo en directo en persona haciendo comedia en el centro cultural El Corral el local abre las 9 de la noche el show parte de eso las 9 y media y pueden reservar desde ya sus entradas en atrápalo.cl han estado muy buenos los shows les recomendamos que vayan que no se lo pierdan ¿tenemos llamado? descuentos por atrápalo faltó sí, descuentos por atrápalo y dos por uno sí y este y el jueves estamos en Valparaíso en el parque cultural junto a Jani Dueñas junto a Paloma Salas el cumpleaños del Club Valpo el Club Valpo que es el productor de Valparaíso Carlos Charles Double Unut y si les gusta el menjunje si les gusta el revoltijo ahí pueden ver a Paloma Jani nosotros y un y talentos locales talentos locales Monserrat Jerez de Tarín Cosa tenemos llamado aló aló sí, ¿con qué nos hablamos? yo soy el malandra que he soñado con Denil Rosenthal y el Guatón Salinas ohhhh ¿qué otra cosa? ¿tenemos alguna música bonífica? como... ¿qué puede ser? como algo como... que cosa más densa, hombre algo íntimo escuchamos la canción del Guatón Salinas Los Planetas sí sí, ponte eso no, no, una amiga Chopico, Los Planetas no, de hecho no creo que haya versión de estudio sí, sí hay en volada la he grabado de hecho no, pero eso no es de estudio eso es Simón con un teléfono no, con un micrófono no, eso es con marihuana Chopico, Los Planetas ¿qué sueños nos traes hoy, amigo? eh, mira, es que tengo la historia que... que sigue con la tónica del... del llamado anterior ¿ya? porque también he escuchado ese ruido por las noches y he subido al techo de mi casa y he visto el camión que limpia la calle ese que va con... con... limpiando la calle claro ese, suena igual sí, suena igual, suena igual suena muy parecido o sea, tú decís que... nuestro amigo... escuchó un camión ¿estamos hablando de un charlatán? o sea, hay que descartar todas las posibilidades posibles no, exactamente ¿estamos hablando de un bebé mentira? ese es el método científico creo, creo lo estoy seguro creo baby light baby light estamos hablando de un baby light baby light, coconut action baby light eso quiero tener una polera, weón baby light, coconut action así eso quiero y que sea un bebé con... con un coco bueno, oye y tengo otro sueño a ver ¿cuál? que igual sigue como con la... con los gustos de Benito por lo paranormal y con lo místico ajá y sueñé con duendes, weón oh, qué rico sueño, weón ¿qué pasó? oh, weón es que, mira estaba caminando con unos amigos ya como por una calle ya y... así como... como un pasto a los lados ajá y vemos en el fondo que pasa una weá chica corriendo ya y yo digo oh, concha, tu madre qué weá así, weón asustado le digo a mi amigo y todos nos asustamos pero fue un... tan real en el sueño ajá pero muy real así como... como para... no sé para gritar en serio no, pero muy fuerte el sueño y salimos corriendo y eso pero... es que te dejaron la vara muy alta, amigo, ¿eh? un día abajo esta historia se lleva el palmarés pero hoy sí te tocó don Benjamin Zumbido sí y don Benjamin Zumbido amigo con el cariño que te tengo te hizo zumbar esta vez no, pero esto no es una competencia, amigo no, no es que... es que te dedicamos es que es que una máquina que limpia la calle mira, te voy a dejar una canción se llama El Zumbido no, no, no pero la verdad es que con el Zumbido de Javik que es la mejor historia me quedo con lo que contabas también, amigo de... del camión de la basura claro tú le estás dando una nueva perspectiva esto, un nuevo ángulo una nueva... un nuevo tiro de cámara pero todo para ti que eres escéptico sí, por eso tú me estás dando incluso a razón a mí me estás dando esperanzas me estás dando esperanzas porque yo ya con el Zumbido estaba pasando normal pero con tu historia, amigo el Onírico el Onírico el Onírico me trajo una voz de esperanza y de cordura y te lo agradezco mucho sí, porque hubiese visto la cara de sociedad la primera vez que hablamos de duendes acá no, atacado tuvo tanto pánico que intentó desmentirlo todo no, güey, sí, he visto duendes también, güey ¿ah? he visto duendes ¿dónde he visto duendes? puta, estaba en Argentina ¿ya? estaba en Mendoza ¿ya? estuvo en la casa de unos primos y... los primos trían tres y íbamos al campo así como a explorar de noche lo estaba agüidando y vemos una... una hueá chica caminando así ti, 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 ti y salimos corriendo fue muy potencial sueño brígido harto, harto harto, harto muchas gracias Onirico muchas gracias Onirico el Onirico te mando un abrazo chau, chau chau, chau me gustó que el Onirico le puso Malandro Onirico Malandro Onirico le puso algo de cordura a este... a este disparate llamado el amor es más fuerte son las once son las once gracias por el TT y quiero dejar quiero dejar quiero dejar el chancho tirado pero yo creo que le llora como diría le llora un especial paranormal porque acá hay que tener un momento paranormal yo voy a preparar uno voy a preparar uno voy a preparar uno mira, los malandros ahora antes de... mientras nos estamos yendo para que te quede en el registro como con el hashtag el chaleco el water dale con la hueá el water es más fuerte pero por qué te lo das puta ahhh esto sale en mi mente yo pensaba que te pasa en mi mente va a ir caminando a rodillas a tu casa por qué pero tengo un problema con la frustración no es tan terrible escriban en el water es más fuerte bien el tema es paranormal para que te ayuden a preparar el especial paranormal yo le voy a estar preguntando seguramente en el... en la página de Facebook que lo pone más fuerte les voy a dejar algún posteo para que... para que sugieran cosas para eso yo vengo con el lento oscuro y gorro de vaquero ya bueno bueno yo voy a rapar no va a nada no yo fiel a mi estilo 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 bueno amigos nunca nos vemos que estén muy bien chao chao nos escuchamos el miércoles muchas gracias nos vemos el miércoles cuérense chao chao